Vamos a hablar de una película llamada Histeria, que de hecho Miguel le estaba mencionando que también él la peleó ahí un poquito porque la tenía en otra sección, que sí entiendo por qué, que en México hoy, México o México ahora, no me acuerdo cómo se llama la sección, y que él dice que la peleó porque la quería para la sección de Un Mundo Extraño. Ajá. De pronto es muy ambiguo porque es algo de lo que platicaba ahí con Miguel también, que el horror no necesariamente es la sangre, como dijo este reportero. Ajá, exactamente. O sea, sí es, pero muchas veces hoy en día ya también es la atmósfera. Sí, exactamente. Cuando una película te hace sentir, por ejemplo, mucha gente considera a David Lynch terror. Ajá. O género. O género. Cuando estrictamente podemos decir que no es terror lo que hace Lynch, pero es la atmósfera, es como eso extraño. Sí, eso es surrealista. La inestabilidad mental que te hace pasar, la angustia, la agonía, entonces, incluso películas como La Bruja, que el año pasado mucha gente, ay, teníamos reídos. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Y la mona esa, ¿qué haces? ¿Tenía poder eso? No, spoiler. Entonces, dices, ¿no? O sea, más bien que el horror te está llevando a la película, ¿no? Sí. Entonces, creo que esta película de Histeria, de Carlos Meléndez. Ah, que nomás yo quisiera mencionar un poquito porque lo que hay detrás de Histeria fue una película que... produjeron ellos por medio del programa este de Fondeadora. Yo, nosotros a Carlos Meléndez ya lo habíamos conocido, o tuvimos la oportunidad de conocerlo porque él hizo una serie web que se llama Histeria Abierta. Ajá. Que donde, por cierto, actuaba la guapísima actriz y muy talentosa, aunque luego, por los proyectos en los que salen, luego piensan que no, Fernanda Castillo. Este, y a mí me tocó también ser juez en el Baja Web Fest y yo me acuerdo que cuando la vi me gustó mucho. Yo le di todos mis votos a esa serie y me dio gusto que ella ganaba. De hecho, ganó en el Baja Web Fest, en la primera edición, mejor serie de terror o de suspenso, no me acuerdo. Y, este, ahí lo conocí. Entonces, posterior a que lo conocí y sacó de que tenía el proyecto, pues... Ya, y fíjate que ya me ha tocado fondear en diferentes proyectos y creo que le he atinado porque luego así salen curadas. Entonces, en este sí pasó eso e incluso una vez que estaba en la Ciudad de México me tocó que hicieron... Un día después de que yo me regresaba a Tijuana, tenía una fiesta de celebración por haber conseguido toda la lana para producir la película. Pero bueno, nos tocó verla y... No, y salvo la escena ahí de un bar donde aventaron la cortina. Ajá. Sí se ve bien producida. Sí se ve ahí su fondeo. Sí, sí, sí. Se ve cada centavo que... Cada centavo invertido. No, pero sí, bueno, creo que, por ejemplo, hay muchas películas que fue como el debate que tuvimos tú y yo con la de Me Quedo Contigo, donde... Donde hay películas donde sí les compro la idea de que quieren decir algo y hay películas donde digo, ay, este vato nomás... Sí, pues... Bueno, que yo sí considero que si está... Ajá, te digo. Ajá, te digo, es donde tenemos el debate y donde creo que no, creo que... Te digo que nomás estaba poniendo en pitos de plástico propósito. Exacto. Para mí es nomás eso. Siento que, por ejemplo, con Histeria o el año pasado con Plant Sexenal de Santiago Sendejas, también son películas que muy sutilmente... Están diciendo algo y aparte tienen una narrativa nada pretenciosa. Y bien dirigidas, ¿no? Creo que... Y aparte, bueno, eso es otra cosa. Entonces, ahí me gusta porque también en la introducción que hizo Miguel Locurat, también de ver las películas en festivales, porque pues el host, el anfitrión te presenta las películas y te da ahí como un preámbulo interesante. Y él mencionaba que... O más bien la intención también de Carlos Meléndez, que pues es mexicano, está consciente de la situación política, social, este... De las... de las mujeres, como todas las cuestiones de la familia. Entonces, le quiso plasmar como todo eso una película y creo que de alguna manera lo hace... Y a lo mejor no de una idea original, porque es esta historia del hombre... Es la que te iba a decir, hay que decir un poquito de qué va, ¿no? Sí. Ah, ok, bueno, la historia es... Pues tú le estoy diciendo más tarde. No, sí. No me acuerdo ahorita del nombre del personaje, pero... Ajá. Este, se trata de... Pues este como hombre que la vida lo mangonea, ¿no? En su trabajo. Sí, la esposa. O sea, los vecinos, bueno, algunos... Su papá. Un grupo ahí de... De Pong, su papá, como que se ve que ha crecido con un montón de estas cosas. Ajá. No son Pong, son unos pinches malandros. Pues ahí unos malandros, chocos. Yo creo que hay intrépidos Pong, en la foto, porque uno está yo muy moja y todo. Sí, había uno, ¿no? El más cañillo de todos. Entonces, este... Pues sí, entonces como que esta idea del... Pues sí, del hombre ahí nomás ahí... Musilánime, totalmente, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Musilánime, que todo el mundo se le impone, este... No tiene como autoridad, la mujer le grita. O sea, como dices tú, el papá lo pendeje. No, sí, literal. No, sí, literalmente. Porque le dice pendejo, así. No seas pendejo, hijo de ese. Y como que te dan más... Te dan pequeños, este... Como pistas de su historia, ¿no? De que, pues, tu papá al parecer se vuelve a casar. Eso no te lo explican, no es necesario. Se entiende como... Porque ves la esposa... Sí, ves a la esposa más joven, o sea, se entiende como esas cuestiones. Y, pues, como que está... Repito, se ve que la que tiene los pantalones en la casa, literalmente, es la señora, ¿no? La esposa. Sí, de hecho, porque incluso la actitud del... Fíjate que esa parte me gustó, porque habíamos... Yo, yo a este actor... Ay, tiene un... Yo digo que es de origen griego. Es como griego, ¿no? Ajá. ¿Cómo? Ay, ahí me voy a ver mal, ¿eh? Disculpen, porque no sé pronunciar el apellido. Costin. Yo a él lo vi por primera vez en Guten Tag Ramón. Se me hizo padre, ahí. Pero después lo vimos en... Luna de Miel. Miel de Diego Coen. El año pasado. Y sí, eh... Sin tirarle hate a nadie, porque, pues, no se trata de eso. Pero, no, siento que Diego Coen no... Como que no le dio la idea. Porque por más buen actor que seas, pues, también el director. El director tiene que saber qué es lo que quiere hacer. Sin embargo, aquí, y ahí sí le doy mérito tanto al actor como a Carlos Meléndez. Hasta físicamente el tipo te provoca cierta desesperación. Como, uy, despabilate, cabrón. No, y también, digo, progresivamente, hasta lo vas viendo físicamente. Digo, primero lo ves así como lampiño. Y rasuraditos. Y relamido. Sí, sí, conforme avanza la película ya se va dejando la barba. Así la barba de tres, cuatro días ahí que apenas no saliendo. Hasta que ya luego lo ves barbado. Pues, la película se llama histeria. Entonces, como que, basados en esta premisa, también entendemos de que... Como las cosas que le pasan a este personaje tarde o temprano lo van a hacer explotar, ¿no? Que le llegue la histeria. Sí. Y está padre, digo, también cómo va armando con los personajes lo que está sucediendo por eso en el trabajo. Y ahí entramos ya con dos actores ya muy reconocidos que son el Enrique Arriola, que es el como que el asistente. Y luego el jefe, que es Noe Hernández, este actor que últimamente nos hemos dado cuenta que es así como que le gustan los retos, ¿no? El Klaus Kinski, ¿no? Ajá, está asustada, muy curada ese actor. Este, y son como la representación de la corrupción, pero en el área laboral, ¿no? Sí, es una más de los... Porque también, o sea, sutilmente como una pequeña escena también te muestra hasta la corrupción policial. De que los malandros que se juntan afuera de su casa también están coludidos con la policía. En un simple saludo de manos, ¿no? Es una mordidilla. Sí, te avienta como todos estos guiños de que pues ya nadie te puede defender, la policía no te puede defender. Este, la casa nueva que acabas de comprar, en lugar de estar emocionado, pues te la frustran los vecinos en el trabajo. Pues como que es una buena posición de arquitecto, pero también el jefe. Un malandrote los jefes. Sí, les piden ahí que hagan ciertas tranzas de contabilidad, esto y lo otro. Entonces poco a poco se le empiezan a, este, ¿cómo se dice? A subir todo al... Sí. Ahora sí que se le llenó el buche de piedritas al personaje y ya se anda desquitando. Bueno, ahora la parte a resaltar, digo, tanto la producción, tiene muy buen... Digo, Carlos Meléndez, digo, yo el antecedente que tengo es Herida Abierta, a mí me gustó mucho. Es, para mí, la verdad, sí estoy descubriendo un muy buen director y también me gustó mucho el tono de humor negro. O sea, hay unas ondas ahí bien locas, este, de que te estás riendo de cosas que no te debes de reír y yo creo que ese es el mejor humor negro. Que te pone en una situación en la que dices tú, ajá, sí, pues está cabrón, ¿no? Sí, porque, digo, de entrada te ríes... Bien manejado. Te ríes del personaje por como te lo están presentando. Sí. Chistoso y... O sea, chistoso de lo débil que es y cómo puede llegar que todo el mundo en su vida... Por no saber hacia dónde se va a orientar la película, hasta como, repito, bueno, por las cosas que le pasan en su trabajo. Cuando finalmente él decide ponerle una hasta aquí, hasta parece que resulta peor porque empiezan a salir mal un montón de cosas. Que no vamos a spoilear para que la vean. Ah, claro, claro. Sí, porque se trata de que la vayan a ver, que por cierto, digo, para cuando salga este episodio, tiene creo que dos funciones más, ¿no? Sí, y en una de ellas, no está seguro todavía, pero si todo apunta bien, va a estar Carlos, pero estaría suave, que creo que va a ser el próximo viernes 24, me parece. Entonces, pues si tienen chance de darse la vuelta, pues igual el director también va a estar por ahí. Sí. Pero digo, bueno, para darle conclusión a esto, sería... Bueno, en general creo que la película... Sí, es muy buena. Este, estábamos platicando como qué tan necesario era que terminara con un final explosivo porque también las películas... Sí, y ahí sí yo tengo que admitir que a lo mejor yo me vi mal, porque usted tiene un punto... Porque yo me vi como el típico de, sentí el final muy ambiguo, dije, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ya después tú acertadamente mencionas, estamos como que acostumbrados, y eso lo he escuchado de otras películas, que por cierto le llegaron a criticar eso a Chronic, de que porque el cine mexicano siempre tiene que terminar con el elemento shock. No, y otra cosa, incluso no cómo vamos a irnos tan lejos. Entonces, en esta película, no sé si te acuerdas, pero en la televisión, el personaje está viendo clips de Esquerzo Diabólico. Ah, sí, es cierto. Y algo que yo quería comentar con Carlos, digo, lamentablemente no estuvo hoy, es porque él funge como productor de Esquerzo Diabólico. ¿De verdad? Entonces... Órale. Ah, sí, tú ya me habías dicho desde que la viste. Pero Esquerzo Diabólico es una película que retrata temas similares. Es el padre de familia, donde en la casa no está bien, le pasa un montón de cosas. Pero ahí, como es una película de Bogliano y el Silly Tira la Exploitation, sí termina con un final explosivo, de violencia, de muerte. Y aquí no, ¿no? Que también está curado. O sea, también, es que no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, estoy diciendo que... Pero Meléndez... Bogliano hace eso, Meléndez... Y Meléndez termina siendo más sutil. Sí, Meléndez quiso hacer otra cosa. O sea, Esquerzo Diabólico, de Bogliano, sí, él quería explotación, ¿no? Y fíjate que... Chicas Combates y Minifaldas, pero acá... Disculpen que lo mencione tanto, pero sí busquen Herida Abierta, de Carlos Meléndez, está en Vimeo. La serie web, ¿no? Sí, tiene mucha relación porque también es un personaje por el estilo, mangoneado. Entonces, creo que Hysterias es una película que vale mucho la pena. No esperen como terror tradicional, a cierto punto. No. Pero sí, creo que traten de buscarle más como, repito, este mensaje, porque habla, repito, de la corrupción en el trabajo. Sí, puede sonar como hasta medio pretencioso todo este día de que quieres hablar de México y no sé qué. Pero lo hace bien. Y también me recordó mucho, creo que es una tendencia también que está pasando con el cine low budget mexicano. Porque Plan Sexenal también va por ahí de que se le va la luz a una casa, se va la luz y la pareja está... Como que es una analogía de lo que pasa en México cuando no funcionan las autoridades. Entonces, ya ha habido más películas así. No, sí. Hay una de... Ahí no me acuerdo. Bueno, que el cine mexicano, y tú sabrás más de eso, siempre ha tratado como de hablar de estos temas. Sí, sí, sí. Pero luego caen en los... ¿A diferentes niveles? Caen en lo tendencioso. Creo que yo no vi Plan Sexenal, pero creo que lo hace bien, ¿no? Tú las quejas que tuviste la película fue ya técnica. A lo que yo me refiero es que está suave que traten de vincular eso con el género, el género. La violencia, porque si puede que... Que tengo mis dudas con Nisteria, ¿eh? No la siento de género, género. Hablando específicamente de género de terror o de horror, creo que la... Se me hace más como un drama de humor negro. Pero, por ejemplo, aún así hubo gente que se salió de la sala. Ah, es que hay una escena fuerte para el fin. Pero se me hizo como que, ay, no era para que te salieras. Pues son sensibilidades. Me da miedo pensar qué van a hacer con la de tenemos la carne. Tú y yo nomás vamos a estar viendo la película, yo creo. O sea, cada película hiere diferentes sensibilidades, entonces... Sí. Digo, la violencia... Mi spoiler de un hombre es sobre una mujer. Dependentemente de cómo esté presentada, pues... Pero fue puro. No necesariamente... Hasta en ese sentido creo que Melinda lo editó muy bien. Por eso, pero el acto visual de verlo, fue más en Estados Unidos, un país de la actitud política. Entonces, no sé, digo, lo mejor yo siento que eso influyó. Porque justo en ese momento fue cuando vi que se salieron. Sí. Agarraron sus cosas y para afuera, entonces... A lo mejor ahí era muy tarde y él... No, también. Bueno, pueden ser muchas cosas. Yo estoy inventándole para invitarlo. O sea, que, ay, tiene escenas controversiales. No, pero veanlo como lo que es. Es una muy buena película, bien escrita, bien dirigida, bien actuada. Con... Eso sí. Con... O sea, con comentarios bien desarrollados. O sea, entre líneas. Sí. Incluso lo del edificio, ¿no? Ahorita que hablábamos de la corrupción y su trabajo. Sí, sí. Hay una escena ahí muy padre, ¿no? De que representan en base a una maqueta... Así, con una maqueta. Una destrucción. Está muy padre. Es muy difícil. O no muy difícil, pero solamente como muy buenos directores plantean como... Hacen como... Juegan como visualmente con cosas, como para recursos que no tienen, pero representarlos de la manera. Entonces, a mí sí me gustó mucho. Digo, ojalá podamos tener la oportunidad de conocer a Carlos la próxima semana o cuando se pueda. Pues para hablar con él, yo creo, a fondo de la película y a lo mejor él siempre va a tener cosas interesantes. Y yo ya nada más para cerrar, digo, volviéndolo a la defondeadora. Eso también demuestra que cómo uno como público puede apoyar a estos cineastas para que hagan buenas películas. Porque a lo mejor ya se habla mucho de que el Fidecine, que le andan dando dinero a películas bien feas. O que se le apoya a cintas que a lo mejor no valen tanto la pena. Y ahorita me acordé, pues está Fondeadora, Alex Ortega y nosotros con Fondeadora. Ahorita Carlos Meléndez. Hambre, el cortometraje de Alejandro Montalvo. El segmento de Juan Soldado de México Bárbaro. No, y aparte te hace sentir a ti parte de eso. Digo, que la contraparte de eso podría... Sí, porque tengo que aceptar que sí me gustó el charoleo cuando vio mi nombre en los créditos finales, señor Vigentes. Nomás yo sé que nomás a eso fuiste, a ver. Casi como es el equivalente a los Avengers, tú querías verte y me puedo ir. Y si no estoy voy a hablarle a Carlos Meléndez y lo voy a arreglar. No, la contraparte de esto, que lo dijo Rob Zombie en la entrevista, y eso que es Rob Zombie en un podcast, de que, por ejemplo, él fundió la última película que hizo, la de 31. Y que decepcionó a muchos, tanto fans de él, como en ventas, todo esto. Ni siquiera salió en cine. Entonces dice que lo malo de que estás jugando tú con el dinero de la gente... No jugando, pero la gente está apostando antes de ver la movie, que ya cuando la ven... ¿Para eso di mis 20 dólares? Entonces, y más porque digo... No es la otra cara de la moneda. Estamos hablando de Rob Zombie que, pues, tú asumirías que automáticamente fanboys le van a aceptar todo. Sí, porque no, no más tienen los fans del cine, tienen los fans de la música. Yo no la apoyé, pero a mí no me gustó la movie. Y Guevara la puso en su top ten de terror del año pasado, nuestro compañero Jorge Guevara. Entonces, pero bueno, nos extendimos creo que ya un poquito de más. Sí, yo nada más quería finalizar con que está padre apoyar este tipo de proyectos. Que al final los vea uno y diga, ah, órale va. Y si te anima a apoyar otra, pues. Y pues que la vayan a ver al San Diego Latino. Y ojalá pronto esté en el Tonalá o en algún evento de estos por allá por nuestro rancho. Ajá. Y pues no sé qué más. Va a tener un estreno comercial, pero no sé si solamente en la Ciudad de México. En dos semanas. Como los parecidos que todavía anda ahí. Que por Corona Vaca. Tres cines por aquí, tres cines por allá. Ciudad Juárez. Va a llegar aquí para el 2022, pero va a llegar aquí en Circuito de Tijuana, ¿no? Pero sí, en dos semanas tiene estreno comercial, probablemente nada más en la Ciudad de México. Pero estaría padre ver si la llegan a... De en Tonalá, ¿no? Que es donde más están. Sí, es lo más probable. Entonces, creo que aquí la vamos a dejar por hoy. Vamos a seguir yendo, tratar de seguir yendo al San Diego Latino y traerles más reportes. Quizá ya un poquito más breves de lo que vaya. Si esto fue una película y duramos tres horas. Sí, no, pero la otra ya vamos a ser conscientes de nuestro verbo real. Sí, sí, entonces pues yo creo que esto va a ser todo. Señor Ruelas. Pues nos despedimos y que se metan a www.esquinadelcine.com Sí, pues digo, aprovechando que el portal es nuevo, pues les invitamos a que lo recomienden, lo compartan ahí en todas sus redes sociales, lo visiten. Vamos a tratar de actualizarlo lo más frecuente que se pueda. Ahí las entrevistas. Ahí las entrevistas, todo lo que haya por ahí. Así que, pues nos vemos pronto. Hasta luego.